Bueno, las 8 de la tarde empieza la policía junto, uy por Dios, que emocionante, por favor. Policía y bomberos, por favor, animándolos, uy por favor. Toca las palmas, Paco, toca las palmas, por favor. ¡Han parado en la puerta del hospital! ¡Dios mío de mierda! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Dios mío! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Un bombero! ¡Aplaudiendo, por favor! ¡Qué ruido! ¡Aplaudiendo, por favor! ¡Aplaudiendo, por favor! ¡Aplaudiendo, por favor! ¡Suscríbete al canal!